Es alegre y parrandero Cien por ciento calentado, nacido en la piedra china Una esclava con diamantes, le relumbra un centenario Oro, catorce quilates y una trojona del año El compa vive la vida, más feliz que un millonario Alfonso López, su nombre es un gallo enamorado Nombre es un mede valiente, pero tampoco es dejado El que lo busca, lo encuentra, tenía que ser michoacano Un saludo para el Papa Poncho López Y Sanona Aguirre, jamás hice ese reservo Sufrió mucho cuando niño, a causa de la pobreza Hoy la suerte le ha cambiado, gracias a su inteligencia Ahora vive muy tranquilo, en el estado de Texas En las fiestas de noviembre, en Tiquicheo, Michoacán Tomando con sus amigos, a Poncho miran pasear En su trojona del año, en su trojona del año Y billetes pa' gastar Diosito lo ha bendecido, con todo lo que le ha alado No se olvida de su gente, siempre les echa la mano Sus padres y su familia, su tesoro más sagrado